Ahora este caso neumológico. Es una paciente joven, 17 años, sin antecedentes de importancia. Acá les he resumido la historia porque tuvo un periplo por la emergencia, la paciente, ¿no? Pero el resumen de la historia es este, ¿no? La paciente llega a emergencia en la noche, ojo, ¿no? O sea, para llegar casi de madrugada, su cuadro debe haber sido muy grave para ella, ¿no? Siete días, vino esfuerzos, dolor, su postal pleurítico, derecho, me acuerdo que era anterior, o sea, en carga anterior, ¿no? Tos seca, tres días la Disneya se hace a esfuerzos mínimos y ya la Disneya avanzaba a fuerza o vino a emergencia. No había vómitos, no había hiporexia. Y el examen físico fue este, 70-50, taquicárdica, taquimnéica, aunque con una saturación del 93%. Ascultándola, o los que la ascultaron, mejor dicho, porque no la ascultaron de emergencia, el murmúe secular estaba disminuido en base derecha. ¿Doctor, ¿tenías fiebre? No, no había historio fiebre. Y estos son los exámenes de laboratorio, y esta es la evolución. Pone incluido terapia, la presión sube, la respiratoria baja, y lo hospitaliza. Y esta es su placa. Va a haber otra pregunta, así que véanla bien. Aunque igual les voy a dejar la placa para que analicen su votación. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ojo, ¿no? Viendo todo el cuadro y viendo la placa. ¿Cuántos han quedado? 74. De la última votación fueron 87. Damos 30 segundos. Esta pregunta es más difícil. Sí, es difícil. A mí también me sorprendió, ¿no? A ver, para un minuto todavía falta más de la mitad. Sí, la pregunta es difícil, pero los datos son puntuales, ¿no? Tengo que tomar una decisión en el diagnóstico. Ojo, este diagnóstico no es que sea definitivo. Y quizá, obviamente, ¿no? Como ya hablamos en los casos anteriores. No es que haya un solo diagnóstico. Si no hay diferenciales. Y bueno, si es que recuerdan los que se han hecho algunas sesiones conmigo. Siempre hay, o la pregunta, ¿no? Siempre que hay esta pregunta es ¿cuál de esos diferenciales que ustedes piensan es el que es más probable? Han votado 70%. Más de 50 personas de las 73 que quedan. Entonces, quedarían. 18, ¿no? 18 que siguen durmiendo. A ver. O como dijo José, este. José Carlos, creo que dijo, están en multitask, ¿no? En la otra ventana está en la temporada 3 de Dark. A ver, es variado, ¿no? Obviamente hay una última alternativa que han votado menos. Vamos a discutir igual, ¿no? Entonces, la votación mayor ha sido TV. De ahí sigue TEP, tromboembola pulmonar. De ahí sigue neumonía bacteriana y de ahí sigue neumonía SARS-CoV-2. ¿Cuántos han votado SARS, neumonía SARS-CoV-2? 8 personas. Esas personas han estado... Claro, han estado un poco... No se han fijado. Yo no lo he mencionado, obviamente, a propósito para que se vean. Para que lo vean, ¿no? La paciente la tuvimos o la tuve en el pabellón en el 2012. No, no es de este año. No es de este año. Entonces, definitivamente no es neumonía COVID. ¿Ha sido SARS-CoV-2? ¿Ha sido otro? No, acá no llegó el COVID-19 coronavirus 1. Por suerte. A ver, entonces, ¿cuál es la votación? Bueno, ya definitivamente SARS-CoV-2 no es. Quedaría neumonía bacteriana, tromboembola pulmonar y tuberculosis pulmonar. Entonces, el mismo ejercicio. Digo, los que votaron por neumonía bacteriana, ¿por qué no votaron por TB? ¿O por qué no votaron por embola pulmonar? ¿O viceversa? ¿Quién se anima a justificar su respuesta? Sí, César. Bueno, yo marqué... No marqué ninguna. Yo marqué este taponamiento cardíaco. Y marqué taponamiento cardíaco porque... Estaba el dato de que la paciente no tenía fiebre. Estaba el tiempo enfermada de 7 días. Y yo estaba con la idea de que... Que esta hipotensa, ¿no? Y estaba con la idea de que la paciente pudo haber tenido un derrame pericárdico en todo el tiempo. En todo este tiempo de enfermedad. Que haya evolucionado un taponamiento. Y teniendo en cuenta que la pericarditis, uno de los síntomas principales es el dolor torácico. Ahora, le dolerá un poco más a la derecha quizá, pero yo pensé más que nada en dolor torácico como principal síntoma. Ok. Y por eso marqué... Por eso marqué taponamiento. Ya, está bien. Efectivamente, ¿no? La paciente llega en hipotensión, aunque responde con fluidos. Pero llama la atención porque la paciente efectivamente no viva con fiebre como para pensar en un shock séptico. Y no viene vomitando con diarreas como para pensar en un shock hipovolémico. Y no marqué tuberculosis porque esperaría un tiempo de enfermedad quizá un poco más largo y un poco más de sintomatología también. Que la tos sea productiva quizá. A ver, ahí sí tengo que refutarte. Yo no esperaría más tiempo. Si yo puedo descartar una tuberculosis, si nos ha pasado, en hospitalización, pacientes que han ingresado como neumonía bacteriana, con adultos mayores, aún con neumonía basal. Y ya aprendimos, ¿no? Le tomamos casi, bueno, cuando en la época que todavía teníamos, estábamos en una segunda, como una rutina, ¿no? Tomar becas. Y no pocos casos, nos vinieron sorprendentemente casos de neumonía bacteriana de siete días de evolución, más o menos dos, y becas dos cruces, ¿no? Entonces, la neumonía, yo no esperaría catorce días porque puede morirse, ¿no? Pero no yo esperaría siempre. Y no solamente morirse. No siempre. Sobre todo, este, no siempre. A lo que voy es que no, 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 no. Que el tiempo de enfermedad, sobre todo en el Perú, obviamente, si se va a otro país, en cualquier paciente respiratorio, pero obviamente, y ahí sí te veo la razón, con clínica. La clínica de tuberculosis no es solo fiebre. ¿Qué cosa es, además? O sea, fiebre, hiporexia, baja de peso, superación nocturna. Es una neumonía. Tiene tos con espectoración purulenta, a veces fiebre, hemoptisis, no siempre, solamente si es cavitaria, y la baja de peso se va a dar en el tiempo. Pero un paciente que llega, perdón, un paciente con tuberculosis clásica que ustedes esperan dos semanas, a la semana, si iba al hospital, también era tuberculosis. Pero la mayoría no va a pensar a la semana que es tuberculosis por este conocimiento que se aprende cada año. Y dicen lo que ha dicho César, no, hay que esperar siete días. Por eso siete días puede empeorar más. Y no solamente empeorar. ¿Qué va a pasar en esos siete días si es tuberculosis? Sigue contagiando. Exacto. Aunque yo diría que ahora menos, porque todos usamos mascarilla. Pero ha llegado un momento, no sé si han visto los noticieros del domingo, ya se está creyendo, como en Europa, que el COVID desapareció. Y no es así, ¿no? Han salido a celebrar Halloween niños sin mascarilla, etcétera, etcétera. Va a ir un punto en que alguien deje de usar mascarilla y va a volver de nuevo el tema de la tuberculosis. Entonces, debemos igual seguir pensando que un paciente respiratorio puede ser tuberculosis, pero con síntomas de neumonía. Porque la tuberculosis es una neumonía. No esperar esas dos semanas. Pero efectivamente, en este caso no hay algo que nos sugiera infección, ¿no? Hay tos, por ejemplo, productiva, ¿no? Es una tos seca. Vamos a avanzar con la discusión. A la paciente, sorprendente, aunque no lo crean y no le he puesto acá esa historia, nos la pasaron como una diarrea aguda, así con ese diagnóstico. Pero a nosotros nos llamó la atención que la ingresaron con oxígeno, con cánula. Y vimos la placa y efectivamente, sin haber hecho la historia inicialmente, pensamos en tuberculosis por esa imagen, ¿no? Por la radiografía. Pero como estaba estable, decía 160, como que no leímos mucha importancia. Pero, el día siguiente presentó mayor hipotensión. Cuatro de la tarde, más taquicardia, más taquimneca. Esta evolución fue el de recién. Yo ya no estaba, ¿no? Los pulmones y corazones lo describen como normal. Y se encuentra un signo de kumabul. ¿Qué es el signo de kumabul? Es, si no me equivoco, la dilatación de la yugular, doctor. En el momento de la inspiración. Claro, muy bien, César. Porque normalmente, la yugular debe colapsar en la inspiración. Y si no colapsa o aumenta, ¿qué significa? Que hay congestión en ese lado. Ya, congestión. Hay algo que está... Haciendo un efecto de... Como que está oprimiendo al corazón. A eso me refiero. Es una posibilidad, ¿no? Claro, la causa clásica de... Signo de kumabul es taponamiento cardíaco. Melisa menciona insuficiencia cardíaca derecha. Claro, aunque ese es su síndrome, ¿no? ¿Consecuencia de qué sería la insuficiencia cardíaca derecha? Que es otra posibilidad, ¿no? Efectivamente. ¿No? Porque, ojo, ¿no? Si encuentran ustedes un signo anormal, tienen que tener ya en la cabeza las posibilidades. La única no es pericarditis. Ojo, yo sí pensé pericarditis. Bueno, o sea, otras cosas que te pueden dar eso, puede ser un... Cualquier cosa que desplace el mediastino, ¿no? Neumotórax, neumotórax. Lo más, doctor... Neumotórax, atención, también puede producir eso. Aunque hubiera ocultado por ausencia de murmúe circular en un pulmón, ¿no? ¿Qué más? Es un TEP masivo. Claro, un TEP, efectivamente. Y eso produce insuficiencia cardíaca derecha. Una tromboembola pulmonar masiva. Entonces, el residente, bueno, lo que hizo fue estabilizar a la paciente, le puso fluidos igual, oxígeno, lo aumentó a... a máscara de Venturi de 50% y la estabilizó. Y yo ya lo vi al día siguiente. Ya le pedimos un examen. Le pedimos este... Nosotros pensamos... Esto no va a ser pregunta. Nosotros pensamos que podía hacer un taponamiento. Y entonces le pedimos un electrocardiograma y le pedimos un ecocardio. Y el EKG fue este. A pesar de que hay T negativas en precordiales, en todas las precordiales, que podría verse en una pericarditis aguda, ¿qué no concordaría con una pericarditis aguda? Que no hay elevación difusa del ST y no hay alternancia eléctrica. No, eso es menos. Uno es la alternancia eléctrica, no hay, efectivamente. Otra cosa que no ha... que habría en un taponamiento cardíaco porque, ojo, esta paciente, si fuera pericarditis, ya estaría en un taponamiento cardíaco. Los complejos de ojo voltaje. Exacto, muy bien. Los complejos pequeños, el voltaje. A veces no siempre encontramos alternancia eléctrica, pero los voltajes sí son pequeños. Y en este caso no se veía, entonces nos llamó la atención, ¿no? Pero igual, por suerte, el equipo consiguió que le hagan ecocardio. Aunque reevaluando la ecografía, había otros signos acá, ¿no? ¿Alguien ha descubierto algún signo clásico? 4, S1, Q3, C3. Ajá, muy bien. S en derivación 1, Q en derivación 3, y T negativas en derivación 3. Ahora, no es 100% específico de T, pero se describe como el ánimo clínico. Y en el ecocardio que se le hizo, pero me sorprendió el ecocardio, que inclusive, acá no está la foto, no la tengo, pero escriben hasta el trombo, ¿no? Veía, se veía el trombo en la arteria pulmonar dilatada y tenía sobrecarga de ventrículo derecho, difunción de ventrículo derecho, hipocinesia inclusive, ya estaba haciendo un infarto de ventrículo derecho. Y eso justificaba la hipotensión, ¿no? La hipotensión arterial que tenía la paciente. Entonces, se le hizo una tomografía. Si yo les hubiera puesto la tomografía, hubieran pensado en TV, en neumonía, pero grábense estas imágenes. Esto es una radiopacidad, ¿no? Apical, que esto es lo que veíamos en la placa, ¿no? Inclusive derrame pleural derecho. Pero miren estas imágenes en el lado izquierdo. En el pulmón izquierdo no tenía clínica la paciente. La clínica era el pulmón derecho. Estas dilataciones. Esto es una tomografía normal de la circulación pulmonar. Están los cortes, la anatomía. Lo que quiero que vean es esto. Este es el tronco de la pulmonar, este es la rama pulmonar derecha. Bueno, acá no se ve el corte, pero acá sería la arteria pulmonar izquierda. Y les voy a poner la imagen de la paciente. Esta es la tomografía de la paciente. Hay una lesión impudencia que obstruye el tronco de la arteria pulmonar. Trombo, todo eso es un trombo. Tremendo trombo. Trombazo. Entonces, les decía que acá hay dilatación del tronco de la pulmonar, la arteria pulmonar derecha también dilatada. Y todo esto es un trombo. Que se va a toda la arteria pulmonar derecha y subsegmentaria. Inclusive también se va hacia el lado izquierdo, hacia la arteria pulmonar izquierda, y acá dilata, produce hipertensión. Hipertensión de esos vasos. Este es el corte y esta es una reconstrucción coronal. Vean toda la distribución del trombo. Y acá, esto es lo que le dolía a la paciente. Y esto es lo que veíamos en la placa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el contexto del caso de la paciente. Acá está, ¿no? Ya se los dije más o menos en el tema de riñón. Un infarto, doctor. Exacto. No, está en cuña. Acá también. Infartos pulmonares. Son infartos pulmonares, efectivamente. Que alguien lo puede pensar como neumonía si solamente vemos una imagen. Y no hacemos unidad clínica. No es frecuente encontrar un trombo tan grande. Hemos visto varios casos en pacientes con COVID con trombosis pulmonar, pero son más pequeños y más difusos. Pero en conjunto producen clínica de hipoxemia e incluso producen clínica de falla respiratoria. En pacientes que ya estaban resolviendo la neumonía, sin embargo, seguían con requerimiento de oxígeno. Doctor Otto, disculpe. En la placa de tórax, o sea, bueno, incluso se puede sospechar también por, bueno, claro, no tan claro como es el caso de una geotem, si se requiere de todas formas para observar la extensión de la lesión. O sea, claro, pero de la placa en realidad se ve el... Bueno, yo marqué TEP porque lo que estaba viendo era disminución de la trama vascular, ¿no? En ambos... Entonces, y es, digamos, como se ve más radiolucidez, donde debería estar... O sea, hay, claro, disminución de la trama vascular periliar, o sea, tipo, al opostado. Entonces, es por esto que consideré como opción, y bueno, y la clínica, ¿no? De hipotensión de la paciente y la frecuencia respiratoria, ¿no? La taquipnia, que tenía más como un TEP, por eso. Claro, claro, muy bien, ¿no? Si vemos de otro punto de vista, más o menos el que mencionas, una paciente que viene con hipoxemia, o dificultar respiratoria, respirando 40 veces por minuto, yo esperaría una placa mucho más con compromiso, ¿no? Sea neumonía, sea insulina cardíaca, sea de rama floral, yo esperaría más radiopacidad, y solamente veo esto, ¿no? Y efectivamente, si yo soy más, o busco más allá, por acá puedo ver crecimiento del hilio derecho, por acá puedo ver rectificación de la ardida pulmonar, y por acá puedo ver efectivamente alguna mayor radiolucidez que por acá abajo, ¿no? Pero sinceramente, cuando yo vi a la paciente, no pensé en eso, ¿no? La primera vez, ¿no? Entonces, pero sí, volviendo a la placa y analizándola mejor, podría pensarse, ¿no? Podría pensarse. Pero efectivamente, como dices también José Carlos, no es que solo con la placa voy a diagnosticar, en este caso, tromboembola pulmonar. La puedo sospechar, pero necesito definitivamente un angiotem. O un ecocardio también, porque el diagnóstico, ojo, el diagnóstico de la paciente fue hecho con ecocardio, la angiotem fue hecho mucho después, fue hecho después, perdón. Fue hecho después para confirmar el diagnóstico y ver la evolución, ver el pronóstico, perdón. Doctor. Sí. Una pregunta, ¿se investigó el motivo de por qué se formó un trombo tan grande? Ajá. Claro, vamos a continuar con la, para cerrar el caso. Entonces, tenía otros, se les pide otros exámenes, ¿no? Que obviamente el diagnóstico, les vuelvo a repetir, hospitalizó como diarne aguda, se complicó, pensamos en pericarditis, pero el diagnóstico final fue tromboembolia pulmonar. Entonces, ahí se le pidió un dimerode que salió con el contraelevado, 36. Entonces, efectivamente, se pensó en una causa, se buscó una causa de por qué ha tenido una paciente joven, O de trombosis pulmonar, tromboembolia pulmonar, independientemente de la severidad, ¿no? Y tenía anticuerpos, este, anticardiolipinas negativos, pero, igual tuvo que ir a, a trombolisis, ¿no? Se le hizo trombolisis ese mismo día, y la paciente mejoró, mejoró, ¿no? Esa, inclusive, ¿no? Esa tomografía fue hecha, hecha dos días después, ¿no? Entonces, se le tomó un control, y miren la, de control ecocardio, ¿no? Todavía se ve el trombo, pero ya permeable, post trombolisis, y la presión de la arteria pulmonar bajó, ¿cuánto era? 63, ¿no? Y bajó a 37. O sea, mejoró, ¿no? Mejoró, este, tanto clínicamente, como por imágenes también, y por función pulmonar también, menor hipertensión pulmonar, y la paciente ya, ¿no? Volvió, volvió a hospitalización, ya sin oxígeno, ya con warfarina, y, lo único que se encontró, fue que tenía proteína C baja, ¿no? Entonces, en este caso, la única causa que explicaba, y, bueno, va, ¿no? Con la edad joven de la paciente, ¿no? Era un estado congénito de, de, de trombofilia, por deficiencia de proteína C. Es raro, Es el único caso que yo he visto de, de, de eso, ¿no? Pero, efectivamente, ¿no? Valoro bastante la pregunta, que no se queden allí, ¿no? Hay varios que se quedan en el tema de, solo el cálculo, Digo cálculo, lo trato, manejo dolor, y punto, se acabó, no van más allá. Igual con trombosis pulmonar, o trombuela pulmonar, o con trombosis venosa profunda. Ah, se quedan en, ah, el diagnóstico, ecodopler, este, anticoagulación, pero no van más allá. Y no descubren que esta paciente requería, por ejemplo, anticoagulación permanente, ¿no? De por bien. Entonces, yo me quedo con el cuadro agudo, lo trato, mejora, pero, lo corto, porque no tengo un diagnóstico, una causa, el paciente va a volver, y va a ser una residiva del caso. ¿No?